Gracias, gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Pues recientemente usted acaba de regresar de su gira y bueno, estuvieron varios funcionarios con usted acompañándolo por los estados, entre ellos el maestro Zoe Robledo, quien recientemente acaba de decir que tiene el coronavirus. Preguntarle cómo se siente usted, si ya le hicieron la prueba y si los funcionarios que estuvieron alrededor del maestro Zoe Robledo, también se hicieron la prueba y sobre todo cómo se siente usted. Gracias. Bueno, primero decir que deseamos que se mejore, que salga adelante Zoe. Si él está infectado, se contagió y está recluido en su casa, ayer nos informó, está bien, de todas formas hay que estar atentos. Su familia también, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección de la pandemia del virus, pero sin gravedad, lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Yo aprovecho para enviar, como siempre lo hago y lo voy a seguir haciendo, mi abrazo, mi pésame es un virus muy peligroso, mi pésame, mi pésame, mi pésame, mi pésame, mi pésame, mi pésame. Y se nos han adelantado, repito, mi pésame, mi pésame, mi pésame. También el deseo de que los que están hospitalizados, intubados, se recuperen, sanen. y los que están infectados, lo mismo, y tenemos que seguirnos cuidando, seguir con las recomendaciones, sobre todo lo de la sana distancia, que es lo más efectivo, la higiene y la sana distancia, es lo que está probado que ayuda a que no haya contagio. En lo que a mí corresponde, afortunadamente estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, que debemos de seguir todos dependientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo, todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa si no es necesario, indispensable, repito, cuidarnos en el hogar, en la familia, seguir cuidando a los adultos mayores, como se ha venido haciendo, dándoles un trato especial. Esto nos ha ayudado mucho, el cuidado a los ancianos respetables, el cuidar a los enfermos, niños, sobre todo los que tienen padecimientos de diabetes, hipertensión y obesidad y otros problemas de salud. Gracias. 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 Gracias.